A esta hora más o menos, estábamos prácticamente llegando a los 6 metros de altura del río Salto. Hoy, ¿cuánto está? También a las 6 de la tarde, 6 y algo. La última medición que nosotros tenemos son 6 metros 20. Es el pico máximo que ha alcanzado alrededor de las 18 horas aproximadamente. Durante la madrugada y mañana de hoy, ¿estuvo en algún momento estable? Estuvo estable a partir de las 3 de la mañana hasta cerca del mediodía. Permanecía estable, más o menos estuvo en 6 metros, superó, llegó a 6.10. Y ahora, bueno, aparentemente está en esa altura. ¿Y a qué atribuís, si no ha llovido, a que esté llegando más agua? Bueno, posiblemente sea porque está drenando la zona de la cuenca, posiblemente esté entrando agua de los campos y eso hace que aumente. De todas maneras, nosotros teníamos previsto, por lo que venía creciendo ayer, alrededor de 6 centímetros, estimábamos una crecida de 60 centímetros a última hora de la noche. Sí, nosotros pensábamos que hoy iba a estar 6 metros 60, bueno, está a 6 metros 20. Pero de todas maneras, en esto no hay lógica, porque hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. La cuenca es muy grande y hay que evaluar, es decir, el efecto de la lluvia, en qué lugar cayó, cuántos milímetros cayeron. ¿En qué lugar cayó más que otro? Exactamente, y ese es el agua que a lo mejor está ingresando y tengamos en cuenta que el arroyo pergamino también viene cargado y eso frena un poco. Que eso, se están dando algunas condiciones que son importantes a tener en cuenta. Nosotros ayer teníamos una diferencia de 1,20, 1,30 con arrecife, ahora tenemos 90 centímetros. Bueno, nada, son datos que uno va mirando y va teniendo en cuenta a efecto de evaluar la situación. Osvaldo, para que Doña Rosa te entienda, que te está mirando, cuando hablas de la cuenca, ¿qué comprende? ¿Qué localidades? Estamos hablando de su nacimiento allá en Colón, cerca de Colón, va por la zona de Carabela, donde está la Tigra, y un canal que trae agua desde Colón hacia Azaía, como es, hasta la Tigra. Y después, bueno, el nacimiento ahí en la zona de Carabela, que viene todo para acá, lo que es el río Arrecife, que bueno, va cambiando de nombre hasta su desembocadura en la zona ahí de Varadero. Ayer a esta hora teníamos 17 evacuados mayores y 6 menores, a esta hora, ¿hoy? Ayer teníamos, cuando yo te dije, teníamos 9, y después evacuamos cuando apareció esa nube que trajo un poquito de lluvia, evacuamos preventivamente gente que estaba cerca de lo que es el camino de David Lanata y la Costanera Sur, sacamos una familia de ahí, y sacamos dos más acá en el Trocha, que bueno, es decir, gente mayor, que tenía un poco de temor y afecto de que no sufran, ni se pongan nerviosos, preferimos sacarlos. ¿Cuántos evacuados entonces en total tenemos a esta hora? 11 familias. ¿11 familias? Sí, alrededor de 30 personas, son 23, creo, mayores y 7 menores. ¿Se viven monitoreando la condición climática permanentemente? ¿Y qué tenemos como pronóstico para las próximas horas? Mirá, nosotros, un dato que estamos chequeando, porque bueno, nos pasaron una alerta de rojas que creció bastante. Sin llover, eso es lo llamativo. Sí, bueno, posiblemente estén ellos recibiendo agua de algún lado, o a lo mejor no le prestaron la debida atención hasta un punto que, obviamente, cuando le corta la, creo que la ruta 45, creo que le cortó, me parece que es 45, 55, una de esas dos, ahí un poco medio se asustaron y bueno, nos advirtieron que esa agua iba a llegar acá. Bueno, la central que mide el nivel del río, a ellos no les está funcionando, bueno, no tenemos datos precisos para poder comparar. En cambio, a Recife, si el nuestro sí están andando, y eso hace que nosotros tengamos mayor precisión de cómo se va comportando, por lo menos en esta zona, el nivel del agua. Y eso nos hace a nosotros, después de acuerdo a las cotas que nosotros tenemos, de niveles de calle del río, presuponer cuál es la zona de afectación a medida que va creciendo. La ruta que vos decís ahí, en Rojas, que se ha cortado, es la que va a Arenales, a... Creo que es esa, sí, creo que es esa, no tengo exactitud, pero bueno... Es entre Rojas y Colón, más o menos. Creo que sí, creo que es esa ruta que ellos, bueno, le llamó la atención, pero no sabían a ciencia cierta cuántos centímetros había crecido. Me pasaron un dato de 50 centímetros, si esos 50 centímetros afectaban a nosotros cuando estábamos a 6 metros, vamos a estar en los 6.60, que deberíamos haber estado... Es lo que esperaban. Por eso evacuamos nosotros ayer a toda esa familia, porque estimamos que a los 6.60 iba a llegar casi a la entrada de las viviendas que sacamos ayer. ¿El personal a full, a disposición? No, están alertas, recién estuvimos probando uno de los equipos, una lancha, y nada, ahora permanece en alerta nada más. Perfecto, gracias Osvaldo, como siempre, muy amable, y disculpad las molestias. No, por favor, al contrario, llevar un poco de tranquilidad a la gente, pero bueno, como siempre digo, son pronósticos, son estimaciones, no hay siempre certeza, es decir, ayer el servicio meteorológico a nosotros nos había dicho que no había lluvia prevista, y después apareció una nube que... Tiró una gotita. Tiró algunas gotitas y nos preocupó, porque uno nunca sabe con qué magnitud va a venir esa nube, pero bueno, lo que más llovió fue en Arenales, que fue donde nació Lincoln Arenales, que llovió 30 milímetros y nada más que eso. Gracias. No, gracias a ustedes.